Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidos los que ya se encuentran acá dentro de la sala. Hola, hola, bienvenidos. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. ¿Usted qué tal? Ah, ¿Qué les diré? Todavía un poco mala, ¿Verdad? Viera que no se me quiere quitar esta gripe usted. No se me quiere quitar, pues. Y es lamentable porque así no me deja, no me deja estar tranquilo, dígamoslo así. Así es que. Buenas noches. Buenas noches, Lisset, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, don Oswaldo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cómo sigue? Aquí todavía con la gran tos. Yo creo que casi siempre la tos es lo que le queda a uno, ¿Verdad? Después de una gripe. Sí, así es. Ay, sí, lo peor es que ahorita no he tenido ni tiempo para comprar más medicamentos. Ya me tomé las últimas tos de la noche, pero vamos a ver cómo amanecemos mañana. ¿Verdad? Este. A ver, ¿Qué tal? Bueno, ya compartí por ahí el enlace. A ver si pueden ingresar con ese los demás participantes. Buenas noches. Hola, Lidia, buenas noches. Julio César, buenas noches y bienvenido. Ah, quizás le está cargando el audio. No puede hablar, Julio. Hola, profe, hoy sí. Ah, ok, 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 excelente. Muy bien, veamos, son las nueve con tres minutos. Ya hay nueve personas. Ok. Sí, muy bien. Bueno, voy a compartir pantalla. Y me confirman si ven mi pantallita de presentación. Sí, se mira. Sí, se mira. Ok, excelente, gracias. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, ¿Verdad? Eh, solamente quería consultar antes cómo vamos con las evaluaciones de esta semana. Quiero saber si han avanzado o si todavía se me han retrasado en algunas evaluaciones, ¿Verdad? De los laboratorios de la semana tres. ¿Cómo vamos? Veamos, Lidia. Yo ya voy en la sección tres. Ok, y con los laboratorios, ¿Cómo vamos? Creo que he hecho dos de esa sección. Ok, excelente. Sí, porque recuérdense que para el día jueves ya deben de haber finalizado los dos, los tres o cuatro laboratorios. No me recuerdo cuántos trae esta semana. Este, entonces ya tienen que tenerlo finalizado, ¿Verdad? Para que no me le vayan a llamar la atención. Ni me le vayan a decir nada, ¿Verdad? No, este, nos mandaron mensaje también por WhatsApp. Ah, ¿Les mandaron mensaje? Sí, por lo menos a mí me mandaron mensaje. Ah, ok. ¿En privado, me imagino? Sí, sí, solo a mí. Ah, ok, ok. Pero, ¿Le dijeron que estaba atrasada o qué me le mencionaron? No, que al día jueves tenía que estar al día con la sección tres. Excelente, exacto. Es que, recuérdense, la otra semana, quiero ver, en la otra semana quiero aclarar algo, no me recuerdo qué día vamos a descansar. El dos, el doce, ¿Verdad? Miércoles, sí, miércoles. Vale, entonces. También que, algo dijeron de eso, no recuerdo qué fue, no sé si me mandaron mensaje que vamos a tener clase hasta el viernes porque vamos a descansar martes. Entonces. Miércoles, perdón. Ajá, vamos a trabajar lunes y martes, jueves y viernes. Ajá. Ay, sí, hasta me dijeron que se me veían las ojeras ahora. Qué marido. ¿Algo que me puede echar? Yeso, me dijeron por ahí. No, lo que pasa es que es por lo de la garganta, yo así ando bien mal en la garganta. Sí, y también es que el problema es que me estoy desvelando por proyectos de la universidad, entonces ahí estoy, ahí estoy algo, algo cansado y también este, también decepcionado con algunos docentes, ¿Verdad? Que no ven el esfuerzo, sino que no les parece algo y le quieren poner a uno la nota que ellos, que ellos creen y ellos tienen instrumentos para evaluarnos a nosotros, ¿Verdad? A eso le llamamos rúbrica, o sea, ahí dice hizo tal cosa y tal cosa, si hizo esto, dos puntos, si hizo menos de esto, un punto y medio, si hizo esto, un punto, si no hizo nada, cero puntos. Entonces ellos tienen que ir checando y después nos dicen a nosotros el por qué nos pusieron esa nota, pero hay un docente que no nos está diciendo eso y ya nos quejamos porque no estamos de acuerdo con la nota que nos puso, pero como es la universidad nacional, ustedes ya saben de que ahí el que reclama muere y es verdad, es verdad, se lo digo por experiencia, ya tengo una carrera caída por un ingeniero. Yo ya, yo ya hubiera regresado de ingeniería de sistemas, pero lamentablemente alguien me puso la, como dicen en buen salvadoreño, la pata y me tocó estudiar otras cosas para, y aquí estoy otra vez en la nacional, miren. Algún día les voy a contar mi historia para que vean. Vamos a empezar ahora con algo diferente a lo que hemos venido desarrollando estos días y les tengo una sorpresa. Vamos a revisar esta frase, espero, ¿Quién me la puede leer así en voz alta? Así, ¿Verdad? Para que la escuchemos todos ahí y cada uno vaya leyendo, ¿Verdad? ¿Quién me la lee, por favor? Yo la pole. Gracias, Lidia. Léanos ahí la frase, por favor. No juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, sino por las semillas que has plantado. Correcto, gracias, lo dijo Robert Lois Stevenson, ¿Verdad? Quisiera que nos tomáramos unos tres minutitos y me ayudaran ustedes, ¿Qué piensan de esta frase? ¿Cómo la analizan ustedes? ¿Alguien que quisiera participar? ¿Con un pensamiento o con lo que piensan? Ajá. Buenas noches, Miriam, bienvenida. A ver, ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen que nos está diciendo el autor de esta frase? Buena. Veamos, vamos en orden, Oswaldo primero y luego Carolina, ¿Ok? Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que lo que quizás hemos sembrado hoy, pues va a tener en un futuro su ganancia, va. Va a tener en un futuro, pues siempre y cuando hayamos sembrado una buena semilla, va. Entonces, más adelante vamos a obtener los frutos de lo bueno que hayamos hecho hoy, ¿Verdad? Muy bien, gracias, Oswaldo. Bueno, Carolina, creo que era la segunda, la que, díganos, Carolina. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que cuando dicen, no juzgues cada día por la cosecha que has obtenido, es que sobre todas las cosas, no reneguemos, no nos molestemos por, independientemente de las circunstancias o el día que hayamos obtenido, sea gris o sea nublado, o sea medio nublado, o sea muy claro, ¿Verdad? Que sea un día siempre bendecido, independientemente del color que hayamos obtenido en el día. No por las semillas que has plantado, sino por las semillas que has plantado, porque independientemente de lo que estemos pasando ese día, una semilla buena hemos dejado y esa pues va a germinar en su momento específico. Muy bien, gracias, Carolina, excelente, ¿Verdad? Y lo que dice la compañera es muy, muy cierto, ¿Verdad? Porque a veces nosotros vamos, ay, no me ha ido muy bien en el día, ay, estoy cayendo, ay, estoy cansado. No reneguemos porque en el transcurso del día vamos a cosechar cansancio, fíjense bien, oiga lo que le estoy diciendo, va a cosechar cansancio, va a cosechar un regaño, va a cosechar, pero no reniegue por eso, porque en ese transcurso de lo malo que le puede haber pasado, algo positivo ha quedado por ahí y va a llegar un momento en donde usted va a cosechar eso, eso es positivo, no lo negativo, eso positivo, ¿Verdad? Eso es lo que encierra bastante lo que es esta frase. No sé si alguien más quisiera terminar con una última participación de ustedes. ¿Alguien más? Sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que la frase más sobre todo siento que se refiere a que nosotros con el día a día, con el vivir a vivir y con lo que hagamos, cada uno siembra según desde que despierta, abre los ojos, siembra algo para luego cosechar al final del día. Segundo que este entiendo que no debemos como de juzgar lo de los demás sin poder mirar lo que nosotros mismos somos. Muy bien, gracias Julio. Y también entró en algo muy importante, ¿Verdad? No juzgar lo de los demás, o sea, fíjense que les voy a decir algo muy muy impersonal. Yo estuve mucho tiempo en la iglesia, no voy a decir qué tipo de iglesia, y yo siempre iba los domingos, ¿Verdad? Entonces, pero hubo un momento en donde me cansé, fíjense, porque yo decía, Señor, ¿Qué hago en una iglesia donde todo mundo se come a todo mundo? Donde todo mundo me ve y critica y otro critica al otro y el otro. Entonces, ¿Qué estamos haciendo? Con una mano hacemos y con la otra mano y los dos pies terminamos de deshacer, ¿Verdad? Entonces, aprendí una valiosa lección, porque alguien me dijo, mira, cambiate a mi iglesia, mi iglesia es mejor que la tuya, esa donde vos estás. No, no, no. Mi fe nadie me la quita, ¿Sí? Mi fe es mía, es propia, y nadie me va a mover de ahí, porque así me crié, así me enseñaron, ¿Verdad? Entonces, nadie me va a mover de esa, aunque llegue el último día y me diga, mira, venite aquí, aquí te dan la salvación. No, la salvación es propia, la salvación es personal. Entonces, yo llegué a una conclusión, y es que la iglesia no nos va a cambiar a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos los que tenemos que hacer la diferencia. y es algo que trae a a a a relación a esta que esta frase es esa. Se los digo ahí por verdad, por experiencia, ¿Verdad? Y si alguien pasa por lo mismo en su iglesia, pues pídale a Dios, ¿Verdad? Pídale a Dios y todos los días no seamos renuentes. Entendamos que hay un ser superior a nosotros y no podemos negar eso. Quien dice que no cree en Dios, cree en Dios porque siempre despierta todos los días. y aunque no crea, ahí está, vivo y coliente. Muy bien, espero no haberlos molestado, mucho menos aburrido, ¿Verdad? Con este fragmentito de pensamiento, pero me pareció justo al al ombligo de la semana, compartir con ustedes un momento de reflexión, ¿Verdad? Y ahora sí, manos a la obra, a la obra, decían por ahí. Semana tres, ya vamos a finalizar la clase once y vamos a ver el tema series de relleno, ¿Sí? Hoy vamos a hablar sobre las series de relleno. Y el objetivo es lograr que ustedes utilizan series propias y personalizadas de Excel. Yo, como les digo, este tema vamos a ver la teoría rapidito y el ejercicio, los ejercicios ya vienen en el archivo de Excel solamente para que los practiquemos. Pero también hay que comprender cómo funcionan, ¿Verdad? Entonces, para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas, ¿Ok? Muy bien, veamos la primera parte. ¿Quién me ayuda con la lectura acá, por favor? ¿Quién me ayuda allí con la lectura? Yo, profe. Ok, gracias, Carolina. Dice, crear series de datos en Excel. Ah, permítame un segundito que... Bien, ahora sí. Crea serie de datos en Excel es muy... Es muy sencillo, utilizando la funcionabilidad de autorrellenar. Con esta funcionalidad solamente necesitas ingresar uno o dos datos a partir de los cuales Excel rellenará el resto de las celdas. Muy bien, excelente. O sea que nosotros ponemos uno o dos valores y Excel hace el resto. Por eso se llama autorrellenar. ¿Ok? Y acá también vamos a ver otro concepto más adelantito que también es parecido y que no hay que confundirlo. Veamos... Veamos el siguiente. ¿Quién me ayuda con la siguiente lámina? Yo. Gracias. El autorrelleno funciona con los días de la semana, los meses y cualquier número. Veamos el primer ejemplo con los días de la semana. Observa cuidadosamente cómo después de ingresar el primer dato utilizo el controlador de relleno para continuar la serie de datos. Muy bien. Muy bien. Nosotros ponemos Domingo, por ejemplo, acá. Y el controlador de relleno que habla la teoría es este botoncito que está aquí. Miren. No sé si lo alcanzan a ver. Es el que está en la esquina inferior derecha. ¿Lo alcanzan a ver. Sí. Sí, 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 sí. Ok. Se lo voy a marcar por cualquier cosa. ¿Verdad? Es este cuadrito que está ahí, ¿Vean? Sí. Sí. Sí, buenas noches. Sí, se ve. Ok, qué bueno. Ese cuadrito lo que hace... Gracias por la canción y la introducción. Ese cuadrito lo que va a hacer es permitirme hacer un autorrellenado. Entonces, yo pulso ese botón, lo mantengo sostenido con el mouse y lo arrastro tantas veces hacia abajo como me sea necesario. Y va a aparecer un tag, o sea, una etiqueta. Esa etiqueta me va a ir diciendo lo que va a ir apareciendo de celda en celda. Y vean qué dice aquí. Por ejemplo, de aquí se arrastró hasta el 7 y me generó una lista de qué? De los días. De los días de la semana, ¿Verdad? Ok. Aquí no va alguien. Una pregunta, cuando entraron a Zoom, ¿Con qué enlaces entraron? ¿Entraron con el que yo les proporcioné? Yo sí, profe, con ese. Y con Chrome. Ah. Permítame. Pero... Qué raro, qué raro que no les aparece. Melvin, Melvin no pudo ingresar, no está aquí ahorita, ¿Verdad? No. No, no está. Pero le aparece un mensaje de error que no puede... Hola, sí, sí, jefe. Sí, sí, profesor, ya me encuentro dentro de... Ah, ok. Gracias. Ok, ok. Muy bien. Vaya. Entonces, jefe me dijo, bueno, me han dicho teacher y todo eso, pero jefe todavía no me habían dicho. Gracias ahí al compañero. Muy bien, seguimos. Sí, a la mala costumbre, disculpe. No, no tenga pena. Ya me voy a acostumbrar a que me digan jefe también. Muy bien, veamos ahora, eso fue con los días de la semana, que pasa con los meses del año. Pues también podemos hacer lo mismo, miren. Sí. Vean el ejemplo. Vean, ponemos enero, arrastramos, miren, nos va a aparecer el tag, y luego al soltar nos aparece todo lo, el autorrellenado, miren. ¿Creen ustedes que Excel no nos facilita la vida? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. ¿Alguno de ustedes, de los que están acá, ya habían utilizado este, esto que se llama autorrellenar? Yo sí, con la, poniendo la fecha. Ah, con la fecha, ajá, también funciona. ¿Qué más? ¿Alguien más? Con números también. Ah, muy bien, eso, eso ya lo vamos a ver. Excelente, muy bien. Eso también se puede, porque es lo que decía la teoría, ¿verdad? También podemos crear series con números, es lo que mencionaba la compañera, miren. Si ponemos un uno y un dos, y hacemos la selección, y luego el arrastre, Excel nos crea una serie de uno en uno, miren, autoincrementando. Es decir, si yo puse uno y dos, me va a poner tres, cuatro, según me vaya, según vaya bajando, ¿verdad? En el arrastre. ¿Ok? ¿Qué le costó, Miriam? Hola, buenas noches. Sí, fíjense que me costó bastante ingresar. Sí. Sí me costó, pero sí, ya lo logré. Vale, ok. Y con el tema, sí, esa parte también ya la he utilizado, ¿no? Ok, excelente, qué bueno. Espero que por lo menos aquí se vayan con, se van a ir con una o dos funciones nuevas, les apuesto. ¿Qué va a ser así? Muy bien. Ahora, miren, ¿qué pasa si yo pongo un cinco y arrastro? Si pongo un cinco, Excel entiende que es una serie de repetición y me pone los cincos, miren, ¿ven? Pregunta, ¿qué tal si yo pongo un cinco y luego un diez y lo arrastro? ¿Qué voy a obtener en esa fila de repetición? Se va a ir de cinco en cinco. Ajá, muy bien, Lidia. ¿Quién más dijo? Perdón. No vi el micrófono. Catalina. Ok. Se va a ir de cinco en cinco, ¿verdad? O sea que se va a ir en múltiplos o, digamos así, como poniendo la tabla del cinco, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a obtener. Vean, sí, todas estas series usted va a decir, bueno, pero ¿y por en qué le vamos a hallar sentido a esto o el uso? Si hay un buen uso, créanme, créanme que sí hay un buen uso para esto. ¿Quién me ayuda con este, con esta lámina, por favor? Yo, por favor. Gracias. La función de autorrelleno será gran utilidad al momento de crear series de datos en Excel y puede ahorrarte tiempo y esfuerzo. Vaya, miren, ahí está mi respuesta. ¿En qué le va a servir? ¿En qué le va a ahorrar? Tiempo y esfuerzo. Esas son las dos claves acá. Excel lo que quiere es que... ¿Cómo se llama? Lo que Excel quiere es que nosotros maximicemos nuestra forma de producir, ¿sí? ¿Sí? O sea, en otras palabras, ser más productivo, ¿verdad? Cuando nosotros ahorramos tiempo y nos... y dedicamos más, menos esfuerzo a la realización de algo, nos volvemos, ¿qué? ¿Más? Productivo. Correcto. ¿Sabían eso, verdad? Sí. Eso es lo importante acá. Si nosotros minimizamos tiempo y esfuerzo en hacer algo, nosotros somos más productivos. Somos, o como decía, decía una maestra por ahí, aceitamos el engranaje para que funcione más y más rápido. Así decía esa, esa ingeniera. ¿Quién me ayuda con esto? Este es otro tema, pero tiene que ver con el autorrellenado. ¿Quién me ayuda con esto? Sí. Con esta lámina. Dice, dice, la funcionalidad de autocompletar es de mucha ayuda cuando estás introduciendo varios datos en una misma columna y Excel se anticipa y realiza una sugerencia del texto a ingresar. La sugerencia que hace Excel está basada en el texto ingresado previamente. Ok, entonces vean esta parte muy importante. Separando ya los dos términos, tenemos el autorrellenado, que es a través de una o dos celdas que completamos una serie de celdas consecuentes o siguientes a ella. Y esta es algo que se conoce como autocomplementar, o sea, Excel como que me preguntara, mire, es esto lo que usted quiere escribir o es esto lo que usted está intentando escribir. Como el ejemplo que vemos aquí de hola, ¿Cómo estás? En la celda D superior, ¿verdad? Dice hola, ¿Cómo estás? Si yo pongo HO y me detengo ahí, Excel me va a mostrar esto que está aquí en selección. Como queriéndome decir, ¿Cómo queriéndome decir? ¿Es esto lo que quieres escribir? Entonces tenemos dos opciones. Una, darle enter para aceptar que eso es lo que nosotros queremos escribir. O lo segundo, continuar escribir, hasta colocar lo que nosotros queremos escribir. Que fue una coincidencia que empezara con la H y la O, parecido al hola, ¿Cómo estás? En la parte de arriba. ¿Sí? Veamos. ¿Quién nos lee esta lámina? Correcto, Miriam, para optimizar el tiempo. Gracias. Ahí lo estamos leyendo. ¿Quién me ayuda con la lámina? ¿Sí? Yo. Ok, gracias. Una vez que has ingresado un texto en la primera, es que se me tapa con la cámara, en la primera. Celda. En la primera celda se comienza a introducir un texto similar en la segunda, en la segunda celda. Excel reconoce el mismo patrón de caracteres y hace la sugerencia. Para el resto del texto. Para aceptar la sugerencia realizada por Excel, es suficiente con pulsar la tecla enter y la celda tendrá el texto sugerido sin la necesidad de introducir el resto de las letras. Ahí hay una pausa, perdón, perdón. Una pausa. Mira, sin necesidad de introducir el resto, usted con solo dar enter, ya le va a aparecer el texto que Excel le sugirió. Siga, por favor. Por otro lado, si no deseas aceptar la sugerencia hecha por el autocompletar, simplemente debes continuar introduciendo los caracteres y al finalizar pulsar la tecla entrar. O enter, ¿Verdad? Gracias, Lidia. Miren, esa es la explicación de lo anterior, ¿Verdad? De lo que estábamos viendo en la lámina anterior y es que si nosotros vamos a escribir algo que ya está en unas celdas superiores, pues entonces lo podemos hacer a través del auto completar, ¿Ok? Entonces, es diferente, es diferente a lo que estábamos viendo hace un momento. ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, vamos entonces a trabajar con el autorrellenado. Aquí les estoy compartiendo en el Zoom, ¿Verdad? El archivo. Permítanme ya que los comparto en el WhatsApp. Lo descargan y nos vemos en la hoja 1, por favor. ¿Verdad? ¿Me confirman? Debe estar, por favor. Ok, gracias. ¿Quién es de ustedes ya? Ah, sí. Listo. Ok, excelente, muy bien. Ya, profe. Ok, excelente, me llega. Permítanme un momento, estoy abriendo el, 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 mi archivo, pero no, no me, no me está. Ah, permítanme que no sé, porque no me, no me está abriendo el, el archivo. Es, autocompletar, doctor. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a esperar. Y me confirman ahí que ven mi pantalla de presentación. Bueno, mi archivo de Excel, perdón. Ok. Ok. ¿Sí se ve? Sí. Sí se ve. Ok, muy bien. Muy bien, entonces vamos a trabajar con este libro. Ya ahí yo tengo aplicadas algunos, algunos elementos de autorrelleno. Nosotros solamente los vamos a realizar, ¿verdad? Para practicar y para salir ahí de alguna, de algunas dudas. Permítanme videoclase. Sesión. Once. Muy bien. Solamente quiero que me hagan el favor de borrar desde lunes, desde la, en la fila dos, desde lunes hasta cuatro. Por favor, bórrenlo. Así. Y se vienen aquí a domingo. Me esperan ahí. Ok. Vamos a hacer ejercicios sencillos para practicar el autorrelleno. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver. Primero. Tenemos aquí domingo, si ustedes se fijan. ¿Sí? Si yo me posiciono, quizás voy a habilitar el, la herramienta para acercarme. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Ahora? ¿Se ve mejor? Se ve. Sí. Vaya, muy bien. Sí. Vaya, si yo me posiciono acá, miren, me voy a posicionar en esta zona, en este botón. Vean, vean el signo, el signo aquí es una cruz blanca, algo gruesa, pero si me pongo ahí, la cruz cambia en una cruz, ¿qué? ¿Qué es? Negra. Negra y sin flechas, miren. Entonces, vamos a dar un clic y vean lo que pasa cuando yo me muevo hacia abajo, miren. Vean, ahí aparece una etiqueta, luego cambia conforme yo me voy moviendo. Si yo me quedo hasta el 7, ya tengo todos los 10 de la semana, miren. Suelto. Y ya lo tengo, miren. ¿Preguntas acá? No. Ahora, si yo pongo aquí, ah, otra cosa, pero si yo pongo aquí lunes, miren, lunes, y hago el mismo proceso, obtengo la consecución, vean. O sea, con que ponga un día de la semana, yo hago un arrastre y Excel me auto rellena. Hágalo usted con lunes o con cualquier otro día que no sea domingo. Y arrastrelo hacia abajo, desde aquí. ¿Sí? Ya está. Ok. ¿Sí? Para que ustedes vayan practicando, miren. Vaya, vámonos en la columna B, ¿sí? Imagínense que yo escribo DO. Miren lo que hizo Excel. ¿Qué hace Excel ahí? Lo auto completa. Lo termina de rellenar. Exacto. Si yo le doy enter en este momento, Excel me pone la palabra domingo. Pero si yo no era esa la palabra. Mire, yo sigo escribiendo normal y doy enter, miren. ¿Se entendió esta parte? Sí. Entonces, el auto rellenado es a través del arrastre. El arrastre es esto, vean. Es dar clic acá y arrastrar, ¿sí? Y el auto completar es que usted escribe algo y Excel le predice si hay una palabra que empiece con esas letras, se la muestra. ¿Y en qué momento? Perdón. ¿En qué momento se activa el auto completado o en qué momento se desactiva? Vaya, normalmente el auto completado, completar, el que vimos de último, siempre está activo. Imagínense que yo vengo acá y pongo bien, Excel ya me dice, ¿será bien lo que quiere escribir? Y yo sigo escribiendo, no, era biena. Mira, entonces el auto complementar, el auto completar está siempre activo y el auto rellenar también. ¿Está bien? Estamos. Cuando usted auto rellena, Excel le pregunta aquí, mire, opciones de auto relleno. ¿Quiere copiar las celdas? ¿Quiere una serie? ¿Quiere rellenar con formato solamente? Casi no hace ningún cambio. ¿Y ahí usted lo puede rellenar días? Ahí ya no lo hace porque como no hay más espacio. Pero yo aquí estoy en serie de relleno, mire. Están todas estas, copiar celdas, serie de relleno, rellenar formato solo, rellenar sin formato, rellenar días, rellenar días laborales de la semana. Si le doy a este, vean lo que va a pasar. Domingo y lunes, domingo se queda, pero lunes, después de viernes aquí va sábado. Borró sábado y le puso lunes. ¿Sí? Estamos. Y tenía que ir sábado, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Porque en el auto rellenado. Porque en el auto rellenado le dimos rellenar solo con días laborales de la semana. ¿Sí? Pero por eso les digo, ese siempre está activo, Lidia. Ahí ni siquiera. No, mi pregunta, mi pregunta es por qué yo completo en Excel unos nombres. Entonces hubo un tiempo en que si se me repetía el nombre, no el mismo día, sino que por ejemplo el lunes anoté este nombre y hoy miércoles lo anoté. Otra vez me lo completaba. Pero ahora ya no en el archivo que tengo. Vaya, es que tiene que ser, vaya, mire, si usted lo hace seguidamente de donde está la serie de valores, por ejemplo aquí, si yo pongo mar, me lo va a poner. Ah, pero si no está seguido, no lo autoconpleta. Pero si yo tengo espacio, por ejemplo aquí pongo do, en algunos casos me va a funcionar, pero en otros no me va a funcionar, mire. Ah, por eso es. Exacto, porque también el espacio que hay entre las celdas también debe ser mínimo para que se pueda visualizar el auto completado. Ok, o sea, imagínese que usted hace esto en las primeras cuatro filas y después se va como a la fila nueve, cien y pone do. Y aquí Excel ya no reconoce la cercanía de las otras celdas. Ay, entendí. Ok, tiene que estar algo cerca. Ok. Ajá. Muy bien, veamos con enero. Bueno, aquí terminamos hasta por aquí. Veamos con enero, mire, enero, solo estando enero, podemos nosotros, vea, autocompletar. Y también tenemos un formato de relleno, mire, dice, rellenar formato solo, rellenar sin formato, rellenar meses, rellenar rápido. Este rellenar rápido sería de serie, solo de enero, pero queremos serie de relleno. Vean. Si yo tengo el 1 ahí, vean, y lo arrastro, ¿qué me va a pasar? Repite el 1. Pero y si le pongo al 1 en la siguiente celda, le pongo 2 y lo selecciono y hago esto, vean. Aquí es una serie incrementada, numérica incrementada en 1, miren, porque después de 1 va 2, 3, 4, hasta donde yo llegué. ¿Sí? Perdón, profesor. Hola. Diga, diga. O sea, que si, que es para que funcione esa parte, tiene que estar sombreado desde arriba. Ajá. Vale, por ejemplo, voy a volver a borrar esto. Si yo sombreo y tengo un solo número, el número al arrastrar se va a repetir. Correcto. Pero si yo tengo una segunda celda, por ejemplo, 1 y luego 2, esta serie lo que va a hacer es autorrellenarse, pero con números consecutivos. Ok. ¿Esto para qué me podría servir? Para hacer una nómina, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es correcto. Muchas gracias. Muy bien. Veamos acá. Voy a borrar este 1 y voy a poner un 5. Miren lo del ejemplo. Si yo arrastro, ¿qué pasa con ese 5? Le pasa lo mismo que el 1, miren. Pero si yo pongo 5 y luego 10 y lo selecciono y lo arrastro, ¿qué va a pasar? ¿De 5? Se lo identifica de 5 en 5. Exacto. Miren, en un momento determinado usted podría necesitar de hacer esto y para estar poniendo 5, 10, 15, 20. O sea, como que no, ¿verdad? O sea, por eso es que estamos optimizando tiempo y esfuerzo, ¿ok? Imagínese que yo tengo acá un 1 y un 3, por ejemplo, abajo. Me va a mostrar todos los números pares. Y aquí si yo pongo 2 y luego 4, aquí me va a mostrar los números pares. ¿Vean? ¿Sí? Practiquemos esto, terminemos hasta aquí, hasta la H tienen que haber terminado ustedes. Me avisan. Ya, profe. Ok, gracias, Catalina. Gracias. Muy bien. Bien, ya los demás ya terminaron hasta la H. Sí. Ok, ahí practiquen en esta serie, ¿verdad? Vaya, yo en la I, si ustedes se fijan, si ustedes le dan clic a I1, aparece una función. Esa función me he rebuscado por encontrarla porque quería hacer una serie del alfabeto, pero no se puede poniendo desde el teclado A y B, miren, si yo pongo A y B, Excel, miren, Excel no me autorrellena, miren, ¿qué es lo que me hace Excel? Repite. Repite, correcto. Entonces, si me rebusqué por esta función, bueno, son dos, primero este carácter y luego dentro de carácter esta fila, miren, y si usted le pone 65, 2.65 como referencia, Excel le pone la letra A, miren, y ahora sí, si usted arrastra esto, le va a poner toda la letra del abecedario, miren. Pero son dos funciones las que están ahí, miren, carácter y fila, miren. Esas se las dejé ahí para que ustedes la prueben y si la necesitan más adelante, pues la tomen de ahí, ¿sí? Revisen, por favor. Ok. 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 Para concluir con esta, con la hoja 1, hay tres, digamos, tres prácticas más ahí, verde interno. Por ejemplo, miren ustedes, si ponen un número y una letra, por ejemplo, A1 y A2, así como está acá, y arrastran, Excel va a autorrellenar con números, incrementando el número de la izquierda y manteniendo la letra. Miren. ¿Sí? ¿Quién me iba incrementando? El número. ¿Sí? La letra no. ¿Sí? Estamos. Ahora miren lo que sucede cuando tenemos dos números del lado izquierdo y tres letras del lado derecho. Si yo arrastro, ¿qué voy a tener? Arrastre de repeticiones dobles, ¿verdad? Miren, aquí se repite esto, luego aquí doce, trece, doce, trece. O sea, no hay correlación como en esta, miren. Miren, ¿sí? Estamos. Sí. Y esta última, miren. Tenemos a Juan, borren el último Juan, perdón. Tenemos a Juan, María, Pedro y José, miren. Si lo seleccionan y arrastran cuatro espacios abajo, va a duplicar de esto para acá, miren. ¿Sí? Esto también les puede servir a ustedes. ¿Ok? ¿Preguntas acá? ¿Preguntas? ¿Se ha comprendido? Pasémonos rápidamente a la hoja dos, por favor. Sí, profe. Y miren esto. Nadie me preguntó, porque todo lo vimos vertical, pero ¿se podrá horizontal? Mire, mire esto. Sí. Sí se puede, miren. Miren. Del uno al dos, con los números. Ah, y con enero. Usted puede poner N y Feb. Y luego, he contractado, Excel se los termina, miren. Enero, febrero. Domingo, lunes. Mire. Y también domingo y lunes lo puede poner contractado. Don Lung. Mire. Hágalo, por favor. Y me avisa. ¿Sí? Ajá, ¿qué les parece ya en el formato vertical? ¿Preguntas? No. ¿Se ha entendido esto? Sí. Muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos a ver la hoja tres, rapidito. La hoja tres solamente tiene una, dos, bueno, son dos funciones. Pero es una función, por si ustedes necesitan más adelante, una función para ver los números romanos. Miren. Seleccionen. Vean. Y para poner un número en romano, aquí está la función. Número punto romano, entre paréntesis, fila, uno, dos puntos, uno. Cierra dos paréntesis y con eso pone el uno en romano, miren. ¿Están? Por si les llega a, llegan a necesitar este formato, por ahí está disponible. Ok. Ahí está la función. Número punto romano. Entre paréntesis, fila, entre paréntesis, uno, dos puntos, uno. Y cierra dos paréntesis. ¿Preguntas? Y si lo quisiéramos horizontal, pusiéramos columna. Muy buena pregunta. Vamos a ver. Ajá. Veamos. Si le ponemos dos. Dos, dos. Ah, ok. Veamos. Veamos. Creo que con columna. Creo que con columna no se podría horizontal. Espérenme, vamos a ver algo acá. Voy a seleccionar copiar. Y luego voy a colocar aquí un pegado. Ah. Quiero ver. Ya entendí. Vea, fíjense bien en algo. Algo, algo aquí muy importante, ¿sí? Como yo lo pegué en esta fila, hizo como esto, miren, y luego acabe. Pero si ustedes se fijan, solo puso cinco. Porque lo que sucede es que el comando usa la fila, este, ¿sí? Entonces, por esa razón, y como aquí en columna, no podemos llamar al número porque aquí no hay número, sino que hay letra, por eso no funciona de esta manera. Solo funciona vertical. Karina, creo, Catalina, creo que me preguntó. Yo, profe. Lizeth. Ah, Lizeth. Sí, pero entonces sería vertical nada más. Aquí sí no lo podríamos hacer horizontal. Ok. Sí, es verdad. Profe. Diga. Yo lo acabo de intentar, pero fíjense que le puse columna, paréntesis, A, punto B, y cerré. Siempre paréntesis. Y así sí me salió. Ahí sí le salió. Poniendo columna. Sí. A. Ajá. Dos puntos y B. Ah, pues sí. Pero revise que tendría que ser AA para que le funcione. Ah, pues sí, Lizeth, perdón. Esta, 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 ¿cómo se llama? No la había, no la había hecho así. Por eso es que no sabía si se podía literalmente vertical, horizontal. Ah, pues sí se puede. Solamente que la diferencia es que en lugar de poner 1, 1 aquí, va a poner AA. Luego BB, luego CC, DD, E, E, F, 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 G, G, y así sucesivamente, miren. ¿Lizeth? Sí, profe, gracias. Vaya, ya nos ayudó el compañero. Vean, ese sí no me la podía, miren. Ahí como probando, probando, pues logran salir a veces las cosas. Muchas gracias ayer, compañero. ¿Verdad? Porque se fijó ahí, cambió a columna, ¿verdad? Y él le había puesto AB, pero pruebe primero AA y luego así para hacerlo. Porque así sí funcionó, miren. ¿Preguntas? Bueno, eso sería todo por el lado del auto relleno y el auto completar, ¿ok? Como me quedan unos minutitos, tal vez me alcanza para explicarles el ejercicio de la hoja 4. ¿Sí? ¿Ya estamos todos en la hoja 4? Sí. Ok. Sí. Muy bien. Fíjense bien. Ustedes este ejercicio realmente me lo entregaron así, miren. Así como ven ustedes acá, ¿sí? Pero me han pedido que cree la lista de los empleados con un nombre completo y con y que le genere un correo electrónico automático, ¿sí? Entonces, quiero que me ayuden a terminar de llenar acá con 5 datos. Voy a escribir acá. Luis, Manuel, Ortiz, Ayala. Tres, sería Mireia, Mireia, Florencia, Villatoro, Portella. Tenemos también a Iliana Lisbeth, Gómez Cruz y tendemos también a Melvin Alexis Tobar Tobías. Entonces, ok. Digamos que es una tabla más larga, ¿verdad? Pero para practicar va a ser más que suficiente. Vean lo que vamos a hacer. Vamos a ver una función que se llama concatenar. Esto es extra del tema de hoy. Póngale mucha atención y más adelante lo van a ver también. Bien, entonces este es un plus para terminar el día, para no quedarnos ahí, ¿verdad? Sin hacer nada en los últimos minutos. Vean, vamos a usar la función concatenar. Miren, concatenar. Y lo que hace concatenar es unir porciones de celdas en una sola, ¿sí? Porciones de celdas en una sola. O sea que si yo quiero unir estas cuatro, tendría que poner B2, C2, D2 y E2. Pero, pero me han dicho que tienen que ser primero los dos apellidos, separados por una coma y luego los dos nombres. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Póngame mucha atención. Primero es el primer apellido, miren. Y le pongo punto y coma porque es el separador de la concatenación. Luego voy a escribir comillas, espacios, comillas, porque después del primer apellido debo de dejar un espacio. Porque si no, todo me lo va a poner unido. Si no pongo, si no pongo esto, miren. Si no pongo esto y luego pongo el segundo apellido, ¿qué va a pasar? Me lo va a escribir junto. Y yo necesito un, al menos un. Espacio. Luego pongo punto y coma. Y como después de los dos apellidos debe de ir la coma, entonces escribo. Comillas dobles, coma, espacio, comillas dobles. Mira. Para que la comilla quede del lado del, del último, del segundo apellido. Y luego haya un. Un qué. Espacio. Nombre, un espacio, perdón. Ajá. Luego ponemos punto y coma. Hoy vamos con el primer nombre, miren. Ponemos punto y coma y lo mismo. Comillas dobles, espacio, comillas. Y por último, el segundo nombre, miren. Me faltó el punto y coma, perdón. Y por último, la celda donde está el segundo nombre, miren. Cerramos paréntesis y le damos enter, miren. Vean, copien la, la fórmula, perdón, la función. Ya cuando ustedes vengan a ver la función concatenar, ustedes van a decir, ah, eso ya me lo puedo. O eso ya sé cómo se usa. ¿Se usa para qué decimos? Para unir varias celdas o varios contenidos de varias celdas en una sola. ¿Sí? ¿Qué es lo que me haría falta aquí para que se aplique a todas las demás celdas hacia abajo? ¿Qué haría falta? Hola, hola. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Estaba copiando. ¿Qué nos hace falta aquí? ¿Qué tendríamos que hacer? Para, para hacerlo, para que lo haga con las demás celdas. Arrastrar, ¿verdad? Hacia abajo. Muy bien. Veamos. Mira. ¿Y qué va a pasar con esto de acá, con estos nombres? ¿Ven? Se van a ordenar igual. Ortiz Ayala, Luis Manuel, Ortiz Ayala, Luis Manuel separados por una coma. Miren. Orte, Villator Ortega, Mireia Florencia, Gómez Cruz, Iliana Lisbeth, Tobar Tobías, Melvin Alexis. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos con este, con el correo electrónico? Bueno, pues, les voy a dejar la función por cuestiones de tiempo y quiero que por favor me comenten qué hacen las dos funciones que están adentro de concatenar. Función para email. Miren. Ahí se las dejo en el, en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp, ¿sí? Lo que va, eh, si alguien logra averiguar, me avisa y me lo escribe ahí en el, en el grupo, ¿verdad? Y esto es lo que tendríamos que tener al final, miren. ¿Sí? Miren, Cardona, Cardosa, Juana, Ortiz, punto Luis, Villatoro, punto Mireia, Gómez, punto Iliana. Ileana, no laves la ropa todavía, dice. Gómez, Ileana, y Tobar, punto Melvin, ¿sí? Estamos. ¿Qué, qué diferencia tiene Cardosa, Juana, con este Cardosa y este Juana que está acá? ¿Quién me lo puede decir? A ver. El del email con nombre. Sí, tiene un apellido, punto, o un nombre, porque así me dijeron que tenía que hacerse el correo de cada empleado. Pero vean Cardosa y Juana y ahora vean Cardosa acá y Juana acá. ¿Cuál es la diferencia? Las mayúsculas. Correcto. Entonces, si Juana aquí está todo en minúscula y Cardosa también, ¿qué hace la función minús? Cambiarle. Convierte todo a minúscula. Mayúscula, minúscula. Sí, miren, si yo tengo, por ejemplo, aquí, fíjense bien, Carlos Mauricio y acá tengo Carlos Mauricio en minúscula. Con la función, con la función mayús, el texto seleccionado, perdón, 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 perdón. Con la función minús, el texto seleccionado lo convierte en minúscula. Y con mayús, el texto seleccionado, todo lo convierte en mayúscula. ¿Qué les parece? Ok. Sí, aquí está para hacerlo, lo mayúscula, hacerlo minúscula y luego lo minúscula, hacerlo mayúscula. Miren. Así que el que logra hacer esto, lo termine de hacer. Me manda una captura al WhatsApp y abajo de la imagen me dice que cómo funciona esta función. Ok. Sí. Estamos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, profesor, ninguna. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Los espero el día de mañana, por favor, y traten de terminar los laboratorios, los que tengan el laboratorio pendiente, ¿verdad? Y nos vemos mañana a esta misma hora con el último tema de la semana. Así que les agradezco mucho la atención prestada y la participación. Así que les deseo feliz noche y bendiciones para todos. Gracias. Igual para usted también. Buenas noches. Feliz noche.